¿Quieres hacer pijamas bonitas, cómodas y económicas y no sabes que te lo usar? No te preocupes, aquí te mostraremos las mejores. Hola amigos textileros, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes lo han pedido mucho, el día de hoy traemos las telas para pijamas, para que conozcas cuáles son las telas que sirven para diseñar y confeccionar pijamas de calidad y de moda. También evaluaremos características como textura, peso, composición, ancho y el tipo de prendas que puedes diseñar con cada una de estas telas. No siendo más, comencemos. Nuestro primer textil es la franela doble punto unicolor, también conocida con estos nombres que aparecen en pantalla. Es una tela suave, algodonada y un poco licrada. Tiene un peso de 151 gramos sobre metro cuadrado. Una composición 65% poliéster y 35% algodón. Cuenta con un ancho de 150 centímetros. Y mira los colores con los que puedes contar para diseñar pijamas en estos estilos. Además, también puedes diseñar estos estilos con diseños como estos. Para que tus pijamas tengan más vida y sean más llamativas para tus clientes. Si de pronto quieres un estampado diferente, original y no encuentras en nuestros diseños, te podemos ofrecer la franela linda, la cual podrás sublimar y tener el diseño que tú quieras. Si no conoces qué sublimación, te recomendamos que veas el siguiente video. El segundo textil es el fliso vejero. Es una tela muy suave, caliente, un poco acolchonada y semilicrada. Tiene un peso de 215 gramos sobre metro cuadrado. Una composición 100% poliéster sublimable. Cuenta con un ancho de 150 centímetros. Y mira todos los colores que puedes usar para confeccionar estas lindas pijamas. El tercer textil es la tela piel de conejo. Es más suave, más caliente y más acolchonadita que la anterior. Tiene un peso de 213 gramos sobre metro cuadrado. Una composición 100% poliéster, apta para la sublimación. Tiene un ancho variable de 180 centímetros a 210 centímetros, dependiendo del color y el estampado. Y mira todos los colores con los que puedes contar. Para diseñar y confeccionar pijamas calienticas, como estas. El cuarto textil es la tela piel de durazno. Es una tela fría, suave y licrada. Tiene un peso de 160 gramos sobre metro cuadrado. Una composición 100% poliéster sublimable. Tiene un ancho de 160 centímetros. Y mira todos los colores que hay. Y las pijamas que podrías hacer con ayuda de la sublimación. El quinto y el más importante es la tela satín licrada. Es una tela fría, lisa, brillante y licrada. Tiene un peso de 95 gramos sobre metro cuadrado. Una composición 100% poliéster para sublimar. Tiene un ancho de 150 centímetros. Y mira la gama de colores tan bonita. Con la que puedes hacer estas sexys y sensuales pijamas. Comenta que otro producto te gustaría que analizáramos en un próximo video. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ver más videos como estos. Esto fue todo por hoy textileros y recuerden, esta es su casa textil. Hasta la próxima.